El sufrimiento, amigos míos, es algo que es común en la vida del creyente. Yo creo que si haces parte de una comunidad de gracia, has experimentado el sufrimiento y si quizás tú no lo has experimentado de primera mano, personas a las que están a tu alrededor la han experimentado de gran manera. Yo tengo pocos años realmente que el ministerio pastoral, son solamente seis años y en los pocos años que llevo en el ministerio pastoral he visto como muchas familias tienen que lidiar con el dolor, con una noticia que es devastadora. He visto como familias se desploman cuando reciben esas noticias que parecen imposibles muchas veces de asimilar. Esas noticias que atraviesan el corazón y que parece que cambian el sentido de la vida no solamente por algo momentáneo sino por el resto de nuestras vidas. La caída es una de las consecuencias que nosotros hemos vivido y experimentado por el pecado y esas consecuencias del pecado en la caída han distorsionado a todo el mundo. El año pasado estuvimos viendo algo de antropología bíblica y vimos como aún el pecado afectó al hombre y afectó no solamente al hombre, afectó también todo el mundo entero y en esa afectación nuestros pensamientos, emociones, deseos también han estado afectados no solamente en nuestro cuerpo físico. Y entonces ahora con un mundo afectado el sufrimiento está a la vuelta de la esquina. Si alguno de nosotros todavía no ha pasado por sufrimientos difíciles, la escritura nos prepara. La escritura no es ajena a este tema. La escritura nos prepara para los momentos de debilidad, para los momentos de dificultad, para esas tristezas que nosotros tarde o temprano de alguna manera vamos a estar entendiendo y vamos a estar experimentando o vamos a estar acompañando realmente a otros hermanos. Yo he experimentado quizás como la gran mayoría de los cristianos el día de hoy ese sufrimiento. Quizás no con el tema que estamos hablando el día de hoy, pero he visto cuando el sufrimiento ha llegado a la puerta de mi casa, ha entrado, se ha sentado en la sala como si ese fuera su casa y allí se ha quedado. No he podido sacarlo. Muchas veces he tenido que aprender a vivir y a lidiar con este sufrimiento. Se queda en nuestras familias y no parece que tiene cara de marcharse. La pregunta sería, ¿cómo nosotros debemos lidiar con ese sufrimiento? Porque si es propio no solamente de los cristianos, sino de todos los seres humanos que tengamos que experimentar dificultades y experimentar sufrimiento, ¿cuál debe ser la respuesta de nuestros corazones para este sufrimiento? Yo he vivido muchas veces en que alguien ha llegado a mi oficina a pedir un consejo y veo que sus lágrimas caen de su rostro y en ocasiones ni siquiera sé lo que debo decir, en ocasiones ni siquiera sé lo que debo hacer. Me parece que el solo identificarme con el dolor de esta persona me deja literalmente sin palabras. Muchas veces he podido dar palabras de ánimo, muchas veces he podido dar palabras de consuelo, pero muchas veces he quedado yo tan sorprendido por ese sufrimiento que parece ser que no tengo una respuesta que darle. Pero bueno, somos hombres y a veces nosotros no tenemos todas las respuestas a todas las cosas, como es el hecho de pensar en la infertilidad. No podemos encontrar muchas veces ni siquiera una respuesta lógica de por qué algunas personas son infértiles, se hacen muchos exámenes médicos y todo sale completamente normal. Algunos tienen un diagnóstico médico y está de alguna manera una causa allí de la infertilidad, pero por una consecuencia o no, al final el dueño de la vida es Dios. Dios puede hacer que la persona que tenga la limitación física más grande del mundo pueda tener un bebé. Y para Dios es sencillo, pero Dios también puede hacer que las personas más sanas de alguna forma no puedan concebir. Entonces no está en nuestras manos, no está en nuestras capacidades el poder otorgar vida. Eso es algo que solamente puede hacer el Señor. Una noticia tan devastadora de parte de un médico como es, no puedes tener bebés, es algo que distorsiona completamente la vida de una persona en el momento en que escucha por primera vez esa noticia. Y no es algo que tú puedes asimilar como de una manera rápida, como bueno, ya entendí que en mi vida no puedo tener bebés, sufro hoy, pero ya mañana me levanto con pie derecho y olvido todas las cosas. Esto no sucede así. Esto no sucede así. El pastor Plinio colocaba parte del ejemplo de su vida y ha sido a lo largo de su vida un tiempo difícil. Y aquellas personas que experimentan sufrimiento por la infertilidad tienden muchas veces a desanimarse, tienden muchas veces a desear incluso tener ese evangelio de la prosperidad, donde yo puedo hacer ciertas cosas para que Dios me dé otras y fantaseamos muchas veces en nuestras mentes con esto, como si Dios tendría que bendecir a través de lo que nosotros pudiésemos darle y es completamente equivocado. En ocasiones ponemos nuestra esperanza en personas, en este es el mejor médico, este es el mejor especialista y yo tengo fe en que yo voy a salir bien de este proceso y todo va a quedar bien y vamos a tener una familia feliz como realmente uno pensó al momento en el que dio este paso del matrimonio. La infertilidad yo creo que es uno de los procesos más dolorosos que una persona vive y esto es porque cuando te casas tú no estás pensando, ¿será que seré fértil o no seré fértil? Uno no tiene eso en la cabeza. Uno dice, me voy a casar con esta mujer, vamos a ser felices, vamos a vivir el evangelio, cuando vengan los niños, vamos a tener tantos niños, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. No está en nuestros planes la infertilidad. Pero para el que sufre, para el que le dicen esta noticia, estas circunstancias difíciles son como una cubeta de agua que cae encima de ellos porque es algo completamente inesperado y nosotros debemos enseñar a nuestras familias a que ellas puedan vivir a través del evangelio en medio de la dificultad, pensando en infertilidad o pensando en cualquier situación de sufrimiento que una persona pueda estar experimentando. Nosotros no solamente podremos decir, como generalmente decimos, como bueno Dios es soberano y si permitió que el sufrimiento entrara a tu casa, entonces acéptalo, Dios es soberano. Y parece que fuera una respuesta como automática y Dios es soberano o no es soberano. Dios es soberano y Dios hace como Él quiere y todo lo que Dios hace en nuestras vidas, todas las cosas que Dios hace en nuestras vidas son buenas, son buenos planes. Pero si yo le digo a alguien que está en medio del sufrimiento, Dios es soberano y está haciendo cosas buenas en tu vida, eso en vez de escucharse alentador, se escucha como algo cruel. Y si Dios es soberano, entonces la pregunta es por qué tú sí y yo no. Entonces no estoy diciendo que no podamos hablar de la soberanía de Dios, es importante en medio de esto. Pero nosotros tenemos que enseñar y ayudar a nuestros hermanos que están en sufrimiento a poder ver esa soberanía de la manera correcta, a poder ver que en medio del sufrimiento Dios está haciendo cosas supremamente importantes en nuestras vidas. Que no solamente es el hecho de que estoy pasando por este sufrimiento, sino qué es lo que está pasando a mí alrededor, qué es lo que Dios está trabajando en mí. Aprovechar el tiempo de infertilidad es el nombre de esta plenaria, de esta conferencia. Aprovechar el tiempo de la infertilidad. Y no quiero que piensen que aprovechar el tiempo de la infertilidad simplemente voy a hablar aquí de cosas como, bueno, como de alguna manera Dios no te ha dado la tarea de disipular hijos biológicos, entonces te queda mucho tiempo libre, vamos a ocupar ese tiempo en otras cosas. No, no se trata de eso. No se trata de ocupaciones, no se trata de tareas, no se trata de que ahora tengo que venir muchos más días a la iglesia porque me sobra el tiempo. No, a nadie le sobra el tiempo, estoy seguro de eso. A nadie le sobra el tiempo. Pero lo que yo sí quiero enfocar en este aprovechamiento del tiempo es en las oportunidades que Dios te está dando a ti, que Dios le está dando a aquella persona que está viviendo en medio del sufrimiento, las oportunidades que Dios le está brindando para que esta persona pueda crecer, para que al experimentar las dificultades, esta persona pueda mirar a Cristo de una manera cada vez más centrada. No porque la cruz de Cristo necesite crecer para mejorar, sino porque a nuestros ojos la cruz de Cristo sí debe ser de una forma más visible, debe ser más gloriosa, debe ser mucho más grandiosa. Mira, a través de nuestra vida son muchas cosas, que Dios trabaja en el creyente. Son tantas cosas, en los momentos de felicidad, de gozo, son tantas cosas que Dios está transformando en medio de nosotros. Pero en medio del sufrimiento, como pensamos o como podríamos hablar el día de hoy, la infertilidad, Dios está utilizando esta situación para bendecirte. Pero yo pregunto, ¿el que sufre con la infertilidad cree que Dios le está bendiciendo? No, ¿verdad? En lo absoluto. O sea, no parece una bendición, parece simplemente como si me estuviera el Señor colocando cargas y cargas, que yo no puedo llevar, pero de alguna forma termina bendiciendo el Señor los corazones. Es una bendición de cierta manera, pero debemos transmitirlo de la manera correcta. Cuando una persona recibe esta noticia de la infertilidad, o por lo menos no recibe la noticia, pero ve que pasa el tiempo y los años y los años, y no pasa nada, eso es una pérdida, como lo hablaba el Pastor Plinio ahorita. Es un duelo realmente en el corazón. Es doloroso saber o pensar que jamás yo voy a poder ver un hijo biológico. Es doloroso pensar que yo no voy a conocer el rostro de alguien que nace de mi ADN. Es supremamente doloroso, es supremamente difícil. Yo experimenté la pérdida, o mi esposa y yo experimentamos la pérdida de un bebé ya hace siete años. Y normalmente no hablo de esto con las personas, pero el solo hecho de sentarme en mi casa a pensar o mirar a los otros niños y pensar, falta uno, para mí es supremamente doloroso. El hecho de pensar de que ese rostro yo no lo conocí, para mí es algo que da vueltas constantemente en mi cabeza. Y es algo que en algunos momentos no está presente, pero es algo que en otros momentos me vuelve la persona más débil y más vulnerable, como realmente sé que lo soy. Pero no es algo que generalmente pueda expresar, y quizás muchas de esas razones. El Pastor las expresaba hace un rato. El tema es que cuando nosotros estamos sufriendo, nuestros pensamientos y nuestro corazón comienzan en una batalla. Es una cantidad de pensamientos, de emociones, de locuras, de cosas que pudieron haber sucedido, de cosas que no sucedieron, de cosas que yo desearía que sucedieran, de pecados de mi corazón que salen allí a relucir, de envidias y todas estas cosas que pueden salir en medio de un momento de sufrimiento tan grande. Es una mezcolancia de tantas emociones y circunstancias que a veces nos llevan a hacer preguntas que no debemos hacer. Y hay un cuestionamiento, y no siempre es un cuestionamiento malo de corazón. Muchas veces es un cuestionamiento de lo que el hombre espera, y Dios es un Dios compasivo y misericordioso, que sabe lo que nosotros vivimos y está prestando su oído hacia nosotros. Pero no siempre es esa quizás la pregunta que nosotros deberíamos estar haciendo. Quizás una pregunta, no creo que sea la mejor, pero una pregunta que puede traernos quizás un poco más de claridad a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas es, Señor, ¿para qué estás permitiendo que yo experimente eso el día de hoy? Señor, ¿por qué me estás permitiendo vivir estas circunstancias? ¿Qué quieres que yo vea? ¿Cómo quieres que yo reaccione ante estas circunstancias? ¿Cómo quieres que yo demuestre a Cristo ante estas circunstancias? ¿Cómo quieres que yo viva y experimente en mi comunidad de gracia los sufrimientos que de alguna manera han venido a mi vida? Y por eso yo quiero tocar tres puntos. Y estos tres puntos son acerca de cómo aprovechar este tiempo. Quizás los tres puntos no son, van a cubrir todo lo que nosotros podríamos hacer con todas estas cosas, pero por lo menos estos tres puntos nos van a dar una claridad acerca de cómo enfrentar la aflicción y las dificultades. El primero es, aprovecha tu tiempo de infertilidad porque la aflicción es un medio de santificación. Voy a repetirlo. Aprovecha tu tiempo de infertilidad porque la aflicción es un medio de santificación. ¡Wow! Yo no quiero que Dios me santifique de esa manera. ¿Verdad? ¿Quién está dispuesto a que Dios lo santifique y escoge esta opción? No estamos dispuestos, no estamos dispuestos, no querríamos que fuese de esa manera. Pero la aflicción es un medio de santificación. He visto cómo familias que pasan por sufrimiento se quedan años y años y años y años en medio de ese sufrimiento. Y no está mal sufrir, no está mal llorar, no está mal para nada entristecerse. Pero si esto lo desconectas de lo que Dios quiere hacer en tu vida, entonces esto va a ser mucho más duro y además de ser más duro, no vas a lograr el cambio de tu corazón que Dios quiere hacer. El verso 2 está diciendo algo que en nuestra cabeza hace cortocircuito. El verso 2 está diciendo algo que en nuestra cabeza no es un proceso normal y natural y es, tienes problemas, tienes dificultades, alégrate, gózate, sé feliz. ¿Eso te parece como algo que podrías asimilar fácilmente? No, ¿verdad? Parece todo lo contrario, el momento de la aflicción es el momento más oscuro de nuestras vidas. Es el momento más difícil que nosotros podríamos estar experimentando y Dios es un Dios lleno de gracia. Lo primero que quiero aclarar es que nuestro Dios no se está burlando de nosotros en medio de nuestro dolor cuando utiliza estas palabras. Por el contrario, nuestro Dios nos quiere ayudar a nosotros hasta tener la perspectiva correcta. Sabemos que la aflicción genera gran dolor realmente en nuestro corazón y no por un día, ni por un año, ni por dos años. Muchas veces es un dolor que está allí prolongado, algunas veces más fuerte, algunas veces más bajo, pero parece en nuestro corazón una montaña rusa de emociones a lo largo de todo el tiempo. Pero nuestro Dios no se ríe de nosotros, nuestro Dios es un Dios compasivo que entiende nuestra lucha, que sabe lo que nosotros estamos experimentando. Nuestro Dios es un Dios que entiende realmente lo que es el dolor. Nuestro Dios es un Dios que experimentó el dolor más profundo. Por eso tú y yo cuando enfrentamos dificultades o tú y yo cuando enfrentamos sufrimiento, tenemos que tener la certeza que en medio de esos problemas Dios te está acompañando. Dios está allí y a veces no lo sentimos, a veces no lo vemos, a veces creemos que estamos solos, a veces tenemos una comunidad alrededor y parece que ninguno entendiera lo que estamos viviendo. A veces sentimos ni siquiera que Dios entiende lo que nosotros estamos viviendo. Pero sabes que sí lo entiende. Él sabe, tú sabes que Él sí vivió en carne propia los sufrimientos más profundos. Y sin embargo, el gozo de la salvación que Él estaba otorgando a los creyentes fue algo maravilloso. Dios no estaba, perdón, Jesús no estaba en una cruz allí en medio de su sufrimiento diciendo que es terrible tener que venir a salvar pecadores. Él estaba diciendo eso. En medio de su sufrimiento estaba el gozo de saber que Él estaba cumpliendo en obediencia con lo que el Padre había dicho. En medio de la cruz, Cristo estaba viviendo de manera voluntaria el gozo de vivir esta experiencia por amor a nosotros entregándose Él mismo como el sacrificio para que tú y yo experimentáramos ahora el gozo que podemos tener el día de hoy que es el gozo de la salvación. Entonces, esa alegría no es simplemente ausencia de problemas. Ese gozo que dice la Escritura no es como estás sufriendo entonces ven aquí con una sonrisa en la cara y no te preocupes porque Dios tiene todo bajo control. Sí, Él tiene todo bajo control. eso es cierto pero no es ajeno a lo que las personas experimentamos. No es ajeno al dolor de la infertilidad. A veces olvidamos quizás expresiones como la del apóstol Pablo cuando expresa que fue tentado más allá de su capacidad de soportar. ¿Tú puedes imaginar lo que eso significa para que Él tuviese que decir eso? le estaba diciendo yo creo que lo que viene es algo que yo no voy a poder resistir. Las conversaciones incómodas si habláramos en el caso de la infertilidad la pregunta más terrible que uno escucha en medio de esto bueno, ¿y tú para cuándo vas a tener bebé? Es una pregunta que incomoda es una pregunta que duele y quizás el hermano no está haciendo no está buscando dañar pero es una pregunta que duele ¿verdad? Es una pregunta que incomoda es una pregunta a la cual a veces ni siquiera esta persona sabe cómo responder ante eso pero sabemos que en medio del sufrimiento nosotros somos llevados muchas veces al límite de lo que creemos que nosotros podemos soportar la escritura aquí en este texto nos está diciendo que cuando vivimos estas circunstancias problemas el Señor el Señor nos llama a vivir en ese gozo de conocer realmente a Cristo a vivir en ese gozo de tener esa experiencia de cada vez estar más cerca de Él de poder saber cómo Dios piensa de poder conocerlo a través de la escritura pero al mismo tiempo nosotros podemos ver que a través del sufrimiento nuestra fe es probada entonces Dios te está dando hoy una oportunidad Dios te está dando a ti realmente un beneficio en medio de las cosas difíciles de esta vida Dios te está preparando para que a través de esto tú puedas conocerle mejor Dios te está preparando para que a través de esto tú puedas seguir siendo santificado Dios te está preparando para que a través de esto tú puedas crecer y quizás aunque este sufrimiento se lleve por mucho tiempo de tu vida tú vas a poder ver y experimentar que a través de este sufrimiento hay un crecimiento tan grande en ti no para que vean cuán maduro eres sino porque ahora tus ojos y tu corazón pueden asombrarse y pueden asombrarse en gran manera de la cruz y de lo que Dios está haciendo y yo creo que esos momentos difíciles de mi vida son los momentos en los que yo más he podido experimentar y darme cuenta cuánta necesidad hay en mi corazón de estar cerca de él son esos momentos en que yo más tengo esa necesidad de poder experimentar el estar cerca de la comunidad de lo que Dios ha salvado esos son los momentos en los que mi fe es puesta prueba porque algunas veces también he dicho señor y dónde estás tú como bien lo expresan una gran mayoría de los salmos dónde estás tú tú puedes cambiar esto tú puedes cambiar esto tú puedes decir sí un vientre fértil y ya para ti no es algo imposible no tienes que hacer un gran esfuerzo señor para darme este regalo no tienes que cambiar muchas cosas pero para nosotros es completamente imposible será que te olvidaste de mí dónde estás oh Dios verdad es gran parte de los sufrimientos pero la escritura aquí en este texto nos está brindando un listado de cosas que nos ayudan a crecer en santificación cuando estamos viviendo el momento de sufrimientos o las parejas están enfrentando las circunstancias infertilidad no lo recuerdan pero cuando nosotros volvemos a la escritura yo creo que deberíamos hacer como una lista de lo que Dios está diciendo aquí y decir cómo debe responder mi corazón a cada una de estas cosas yo quiero devolverme un poquito al texto dice porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse entonces cuando esta constancia se ha desarrollado serán perfectos serán completos y no les hará falta nada yo pregunto si nosotros seremos perfectos dice seremos completos y no nos hará falta nada en nuestras vidas quiere decir que yo debo responder primero de la manera adecuada una fe probada en medio de la dificultad y cuando yo haga esto no me faltará nada entonces quiere decir que el tiempo de infertilidad se va a acabar porque Dios está diciendo serán perfectos serán completos no les faltará nada yo creo que me faltan bebés entonces Dios va a traer a mi vida bebés podríamos sacar una buena conclusión de allí no verdad es completamente errónea es completamente equivocada porque lo que el Señor está diciendo con esto de que serán completos y que no les faltará nada es porque serán completos en Cristo Jesús y el gozo de entender quién es Dios y de conocerle realmente a él hará sentir su vida realmente plena en conocer a nuestro Salvador y no en solamente la espera de un milagro para este proceso de mi vida cuando mi fe es probada yo ahora tengo este conocimiento mucho más grande y asombroso de quién es el Señor Jesucristo y eso trae gran gozo esperanza ánimo en mi corazón quita el sufrimiento no muchas veces ese sufrimiento allí permanece pero me lleva a tener una perspectiva diferente en medio del sufrimiento y en medio de las dificultades y parece que a veces tenemos que llegar a esas circunstancias porque Dios las está utilizando para que nosotros podamos ser santificados cuando nosotros somos débiles y estamos llenos de temores tenemos muchos miedos en nuestros corazones Dios se hace más fuerte en nuestras vidas Dios se hace más fuerte en nuestras vidas no porque él tenga que mejorar porque ya él es pero nuestros ojos si son ojos que deben mejorar algunas personas dicen tienes que ser fuerte tú puedes hacerlo no tú eres débil no solamente en emociones no solamente muchas veces en carácter no solamente físicamente porque aún tenemos muchas fortalezas pero en la más grande de nuestras fortalezas seguimos siendo débil y necesitamos esa gracia de Dios esa gracia que a nosotros nos acompaña mira lo que dice Romanos 15 para ver los momentos más oscuros del foso de donde no puede salir y transformarlos en momentos donde puedo ver cada vez más la cruz de Cristo sobre mi vida el Señor a nosotros nos da la oportunidad a través del sufrimiento hablando específicamente hoy de la infertilidad para ser santificados miremos un segundo punto y es aprovecha tu tiempo de infertilidad porque Dios se está revelando cada día más aprovecha tu tiempo de infertilidad porque Dios se está revelando cada día más yo sé que muchos de nosotros seguramente en este lugar porque en mi contexto lo vivimos y es Dios pongo en tus manos el control de todas las situaciones lo has dicho ¿verdad? y oramos y decimos Dios toma el control de esto Dios toma el control de mi vientre Dios toma el control de mi familia Dios toma el control de mi esposa pero la pregunta es ¿será que Dios no tiene el control? o en ese momento nos cedió el control a nosotros para poder dirigir las cosas ¿sabes qué? siempre lo ha tenido pero nuestra pequeña mente finita muchas veces olvida estas cosas Dios está en control de todo Dios está en control del vientre de cada mujer Dios está en control de la circunstancia de cada mujer aun cuando tú y yo experimentamos el dolor más profundo y no le podemos ver o no le podemos sentir Dios sigue estando allí en control de todas las cosas pero nuestra esperanza a veces se desvía un poco del camino y nuestra esperanza toma un rumbo completamente diferente quiero que me acompañes a Salmos 118 versos 8 y 9 Dios quiere que quites la mirada de todo aquello que quiere ocupar el lugar en tu corazón del trono del Señor para que tú le puedas mirar solamente a Él Dios debe estar sentado en el trono de nuestras vidas y en el trono de nuestros corazones porque Él está en el trono de todas las cosas Él es el creador de todo y tú y yo no podemos quitarlo aunque muchas veces hacemos esos intentos de quitarlo de allí no estoy diciendo que nosotros no podemos ahora confiar en nadie si tenemos que ser diligente si hay un diagnóstico tan difícil como el de la infertilidad tú debes hacer todo el chequeo médico tú debes ir a todos los especialistas que estén a tu alcance tú debes hacer todo lo necesario que Dios ha puesto en tus manos para llevar realmente este proceso tú estás llamado a confiar de alguna manera a poner tu confianza en esto pero no es una confianza absoluta no es una confianza como que mi vida o mi fertilidad depende de lo que alguien diga o haga porque es allí cuando sobrepasamos el límite de lo que Dios ha establecido en las escrituras mi vida mi confianza debe estar solamente en lo que Dios puede hacer pero a veces estas circunstancias son utilizadas para quitar ídolos que están allí a veces no son las personas que me pueden ayudar a veces solamente es el ídolo de lo que yo quisiera ser y yo quisiera experimentar no está mal en el deseo de ser padre no está mal en el deseo de tener hijos está bien es completamente bueno y natural pero cuando este desorden cuando este deseo se convierte en un desorden en mi vida ya no es un deseo legítimo ahora es un deseo ilegítimo que le está robando el lugar al señor en medio de mi vida y por eso dice no pongas la mirada en los hombres pon la mirada en el señor haz todo lo que esté a tu alcance para poder ayudar en medio de este proceso pero al final Dios es quien dará la respuesta pon tu confianza en él los ídolos de nuestro corazón también están siendo quitados para que yo ahora pueda experimentar una vista más grandiosa cuando uno viene a lugares como Venezuela yo vivo en un lugar completamente plano no hay ninguna montañita por ningún lado y tú ves desde las montañas aquí cuando subes y bajas en el carro cuando vienes el avión ves paisajes maravillosos verdad y estas cosas nos sorprenden grandemente y ahora mis ojos se maravillan porque digo como bueno yo solamente veo casas o edificios a mi alrededor pero ahora veo una vista de lo que Dios ha creado y es mucho más maravilloso así pasa con nuestras vidas lo maravilloso que Dios ha hecho en nosotros ya está allí pero a veces estamos con la vista plana pero cuando experimentamos circunstancias como esta que son difíciles parece que subimos como a la montaña y en los momentos difíciles podemos observar el panorama y vemos el paisaje y nos sorprendemos y decimos oh wow Dios yo no había visto esto yo no conocía esto de ti yo no había experimentado esto de tu carácter pero ahora lo puedo ver entonces son también regalos que vienen de parte de Dios a nuestras vidas que no experimentamos a primera vista cuando tenemos la noticia pero que si experimentamos a medida que vamos creciendo más y más en este conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Él espera Él quiere y Él desea que a través del Evangelio de la gracia tú puedas estar cada vez más consciente de su perfecta voluntad que tú puedas ser más consciente de su soberanía que tú puedas ser más consciente de que Dios es bueno pero a veces nosotros no lo vemos yo no sé cuánto tiempo una persona puede experimentar la infertilidad algunos un año dos años tres años algunos toda una vida y quién nos va a dar una respuesta ante esto nadie esto es una oportunidad de alguna manera que Dios nos está dando vamos a otro texto más filipenses capítulo 4 versos 6 al 9 dice no se preocupen por nada en cambio oren por todo díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús y ahora amados hermanos una cosa más para terminar concéntrense en todo lo que es verdadero todo lo honorable todo lo justo todo lo puro todo lo bello y todo lo admirable piensen en cosas excelentes y dignas de la avanza no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice entonces Dios el Dios de paz estará con ustedes yo quiero que noten algo de este texto y es como el apóstol Pablo está cambiando la perspectiva de la preocupación las preocupaciones son parte de esa cantidad de emociones que nosotros experimentamos en medio del sufrimiento pero está diciendo algo muy importante en este texto y es cambia la preocupación por una ocupación no es no sufras no está diciendo eso no es no llores está diciendo cambia la preocupación por una ocupación nuestras mentes pueden irse todo el día en la preocupación de dar vueltas en lo mismo y lo mismo y a veces nos repetimos como 20 veces la misma pregunta a la cual a veces ni siquiera llegamos a conclusiones pero él nos está diciendo claramente estás preocupado por esto entonces cámbialo por una ocupación y esta ocupación es hora esta ocupación es ahora hora en agradecimiento a Dios hay cosas que agradecerle a Dios pregunto hay muchísimas verdad pero en medio del dolor de la infertilidad parece que no no hay está solamente esta preocupación aquí en mi corazón pero Dios está ayudándote a cambiar la perspectiva en medio del dolor y dice ora aprovecha tu momento de sufrimiento tu momento de infertilidad y es un momento en que tú puedes ahora acercarte a Dios no solamente para pensar en el futuro incierto en qué será de mi vida en 10 años en 5 años en 20 años sino para que tú ores el día de hoy en agradecimiento a Jesús por lo que estás viviendo hoy y por lo que Dios ya te ha dado entonces no va a hacer que desaparezca lo que está pasando lo que está pasando está allí pero si va a hacer que tu mente y tu corazón esté más enfocado en Dios de la manera correcta él no nos está diciendo que finjamos que hay un diagnóstico difícil él no quiere eso ni está tampoco diciendo que nos llenemos de una cantidad de ocupaciones simplemente para no pensar no te está diciendo ora ve a los pies del Señor ora es una oportunidad que Dios te está dando ahorita para conocerle mucho más él te llama a enfocar todas tus fuerzas te llama a enfocar todas tus energías en esa oración y además de eso hay también aquí una lista de cosas que él está diciendo que debemos hacer nos dice que nos concentremos en lo verdadero en lo honorable en lo justo en lo puro en lo bello en lo admirable en las cosas excelentes en las cosas dignas de alabanza pero te aseguro que eso no pasa en estos momentos en tu cabeza tienes que hacerlo de una manera consciente tienes que hacerlo de una manera en que tú lleves a tu corazón a decirle que debe pensar en lo que Dios está haciendo para que no te perdas la perspectiva de este paisaje tan glorioso que Dios también quiere mostrarte en medio de las circunstancias difíciles entonces no solamente ores y te quedas allí orando sino que ahora Dios te está diciendo examina tus pensamientos y examina tu corazón piensa en todo lo que es verdadero la pregunta es lo que estás pensando de Dios es correcto estás trayendo las escrituras a tu mente piensa en aquello que es verdadero entonces te aseguro que si traes lo verdadero a tu mente y a tu corazón las cosas van a ir cambiando piensa en lo que es honorable será que en medio de esta dificultad yo estoy pensando en lo honorable será que estoy viendo a Dios de la manera adecuada piensa en lo que es justo será que estoy creyendo que mi Dios es injusto porque permitió que en mi vida pasaran estas cosas y seguramente vas a llegar a esas conclusiones en algún momento pero Dios te está diciendo piensa en lo que es justo y quien es nuestro Señor justo nuestro gran Dios piensa en lo que es puro piensa en lo que es admirable el carácter de nuestro Dios la bondad de nuestro Dios piensa en las cosas excelentes en las cosas dignas de alabanza que tu corazón rebose de alabanza al Señor que tu corazón estalle en medio del sufrimiento en un lloro no solamente como un lamento de mi vida sino un lamento de mi vida que te entrego para que tú seas exaltado entonces el Señor nos ayuda a cambiar la perspectiva nosotros debemos vivir poniendo en práctica cada una de estas cosas y seguramente vamos a fracasar un montón de veces pero este es un listado que nos puede ayudar a nosotros a ver como Dios nos enseña a conocerle más este es un listado que nos ayuda a poder ver a Dios en acción en medio de nuestras vidas y dice que experimentaremos gran paz no la paz de ausencia de problema como hablábamos en el primer texto sino la paz de estar realmente consciente de quién es nuestro Dios no es una tarea fácil es una tarea difícil y tendremos que rebobinar muchas veces el cassette cuando lo hagamos mal pero Dios está ahí presto a escucharnos y por último con esta vamos terminando esta quizás es la parte menos agradable de esta exposición y es que a través de la infertilidad el Señor también está haciendo cosas en nuestros corazones y en algunas veces nos está dejando ver nuestro pecado no estoy con esto y quiero ser como lo digo quisiera ser muy sensible a decir esto porque no estoy diciendo tú estás sufriendo y eres un pecador no quiero ser insensible al expresarlo de esa manera porque no es así pero al final todos si somos pecadores pero a través del sufrimiento si van a salir cosas de nosotros que no quisiéramos experimentar que no quisiéramos decir que no quisiéramos sentir pero aún cargamos con los residuos de la naturaleza pecaminosa y nuestro corazón no siempre responde de la manera correcta delante del Señor el procedimiento que acabamos de describir de describir ahorita en el texto anterior quizás nos lleva por una línea que nos lleva a un final de gozo y es la paz que sobrepasa todo entendimiento pero es que nuestra vida no es así como que oro pienso en lo honorable lo puro lo justo y luego llego a la paz ¿sabes qué? si esta es la línea este es el camino mi camino yo lo trazo así hasta luego llegar acá y en todos esos picos hay aquí cosas que no debí pensar cosas que no debí decir cosas que no debí hacer momentos en los que no me debí alejar y todas estas cosas demuestran o incluso situaciones que están mal en mi corazón muestran entendimientos teológicos equivocados muestran conceptos de Dios equivocado muestran conceptos de la familia equivocado exponen los ídolos que están allí en mi corazón y Dios quiere que tú los puedas ver el día de hoy Dios quiere que tú los puedas realmente identificar no solamente para decir ah sí me acabo de ser consciente de un pecado sino para que nuestro corazón también llegue al arrepentimiento para que nuestro corazón ahora tenga las herramientas y la sabiduría a través del Espíritu Santo para luchar contra aquellas cosas que tú puedes estar experimentando el día de hoy nosotros no mandamos a nuestro corazón para que deje de sentir o no deje de sentir algo si en nuestro corazón hay cosas que estaban mal o que están mal ¿sabes quién lo va a cambiar? aquel que puede cambiar el corazón el Señor pero cuando a tus ojos esto es visible no es agradable es horrible pero cuando a tus ojos es visible ahora tú puedes llegar de rodillas ante el Dios perdonador ahora tú puedes llegar de rodillas ante el Dios lleno de gracia que cubrió todos tus pecados y eso estaban allí y no me había dado cuenta y ahora puedo experimentar una vez más el perdón de Dios puedo experimentar una vez una vez más el gran amor de Dios sobre mi vida cuando olvido la cruz y olvido lo que pasó en la cruz y olvido lo que esta cruz ha hecho y ha transformado en mi corazón mi corazón tiende a pensar solamente en las cosas meramente terrenales y en mis metas aquí pero cuando yo veo aún soy consciente de mi pecado y levanto la mirada al cielo y veo que necesito arrepentirme porque necesito estar más cerca de la gracia de Dios puedo ver cuán glorioso es el Señor que me ha salvado no solamente como el momento en que experimenté la salvación de mi alma cuando estuve muy agradecido con Él porque me salvó de todos mis pecados y echó mis pecados al fondo de la mar y se queda como un hecho aislado allá sino como el día de hoy años después de mi conversión sigo en medio del sufrimiento y todavía veo como ese remanente de pecado continúa allí y sigue estando en mi vida iglesia familia amigos invitados a la conferencia sé que no es tan fácil asimilar el hecho de que en medio de la infertilidad Dios está haciendo cosas buenas no es tan fácil y está como ese primer texto que leímos parece que la preocupación y el gozo no van de la mano pero Dios te está llamando a que tú sí puedas verlo a que tú sí puedas ver que Él quiere que en este momento de sufrimiento tú no lo desperdicias solamente pensando en el aislarte en el llorar en el sufrir sino que mientras vives ese tiempo de sufrimiento tú puedas experimentar esa paz que pasa todo entendimiento amén